Claudia Sheinbaum se expresó en el mismo sentido, pero tendió la mano a todos los mexicanos. Esto tras su registro ante el INE, ya es oficialmente candidata presidencial por la alianza Sigamos Haciendo Historia. En su mensaje llamó a las ciudadanas y a ciudadanos a consolidar y profundizar la cuarta transformación para construir un México más libre, justo y fraterno. Agregó que esta segunda etapa tiene rostro de mujer.